hola guerreros cómo están bienvenidos a un blog más de herrera blogs aquí andamos el día viernes viernes negro no sé por qué le dicen viernes negro porque si empezaron en el mañana adivinen quién se fue la noche desde la madrugada a las tiendas mi esposa a las tres de la mañana después que salió mi cuñado del trabajo no estaba tan lleno no estaba bien pues bueno ahorita acompañen nos vamos a ver que les grabamos ahí guerreros vamos a entretenerlos un poquito gracias a todos por el apoyo que nos dieron en el blog anterior ustedes se dieron cuenta que pues verdad ahí este como se hizo una gallina rellena así que gracias por eso por vernos siempre y Música Están, están buen precio, miren guerreros 20 dólares Y el regular precios estos es de 60, 80, miren como están Están a 20 dólares, está barato Ok, ya se los está midiendo a mi esposa Miren esa bota, está bonita mi amor Ese color están bonitos, pero sería Unos negros sería mejor Todo negro ¿Qué opinan guerreros? Pongan ahí en los comentarios si están bonitos esos O los negros Los dos va a llevar A mí sería mejor negro Se mira mejor negro, va guerreros Miren como se le mira el negro a mi esposa Ya, se mira mejor negros ¿Qué opinan? Ya, están bonitos Negros, ¿verdad guerreros? Aunque esos también están bonitos, pero Esos están bonitos también, pero Están baratos porque Puedes regalarse en 80 dólares Ya ¿Te gusta tu bota, babe? Sí, gracias Me vine a comprar porque ya me compró ella También, ella ahorita en la mañana me compró a mí ¿Ahora vamos a pagar? Vamos a pagar ahorita, mamá Estamos en el 3 de tu barco, ¿ok? ¿En el momento? Sí Para que siempre se necesita una bota para hacer Para vestirse en el invierno Para el invierno se necesitan botas De ahí, ella me compró ahorita Algunas cositas No, yo sé, pero tengo ganas de comprarte yo botas Ok Hay que aprovechar, aprovechar cuando se puede Bueno, la primera tienda que fuimos es JCPenney Ya mi esposa agarró sus botas Ustedes pudieron ver Las agarró en negro Ok Ya, él necesita una bota negra Sí, les estamos enseñando No me gusta mucho enseñar Que es lo que compramos Pero yo sé que muchos de ustedes quieren Ver A las guerreras les gusta estar viendo Así que, pues les vamos a estar mostrando No, porque a mí no me gusta mostrar Yo ya cargo un regalo que me dio mi esposa Un suéter negro Si lo pueden ver bien Ese Mi esposa me lo regaló ahorita Lo compró ahorita en la En la GAP En la mañana Hay buenos descuentos Así que Es bueno Es bueno Ahorita vamos a ir a comprar algo para las niñas Porque ellas necesitan sus backpacks O sea, sus Para ir a la escuela Así que acompáñenos Bueno, ahorita me tocó hacer fila, mira Me tocó hacer algo a mis hijas Y me agarré un patalón Así que me tocó hacer una gran fila O sí Miren No se mira Ya, ahí está Me tocó hacer una gran fila Pero Está bueno Hay buenos precios Hay que aprovechar cuando se puede Ya no vuelvo a venir a las tiendas Miren como Pero como queríamos venir a las tiendas Siempre que venga a la tienda Y mi esposa Mira, llevemos esto Pero está bien Está barato Llevamos cosas para las niñas Yo llevo dos pantalones para mí Vean Los necesito Necesito Porque yo siempre uso solo pants ¿Verdad mi amor? Sí Y ella también necesita su suéter Necesita Necesita sus suéteres Tal vez les enseñemos No sé Pero A mí no me gusta estar enseñándoles Pero también Así que Llevamos Llevamos cositas para mis hijas Muchas cositas para mis hijas Hay que aprovechar las ventas Las ofertas ¿Verdad mi amor? Sí, ya Ni modo Ya Ni modo Yo no me he comprado nada No, yo no me importa Me compré Pero lo demás Es para las niñas Sí Ella se compró Sus botas bonitas Para eso trabajamos duro Para Exacto Para eso trabajamos Para gastar para nosotros Para nuestras niñas Aprovechar las ofertas No es no me importa No es no me importa No hay niña así es como viene gastar uno guerreros al mandado a ver que lo que haya uno y atraerlo y a comprarlo llevamos cositas buenas o ya de último les pase aquí a comprar uno de sus backpacks a las niñas porque los que tienen están todos viejos y yo tenía ganas de comprarle unos así que quizás al ratito les enseñemos las cositas que agarramos guerreros porque yo sé que ustedes quieren ver bueno nosotros venimos aprovechamos el momento compramos las cositas que necesitábamos que vimos que pues podíamos ocupar en estos días y pues ya vamos para casa ahorita es cuando más se está llenando las tiendas estamos en el mall del amo donde siempre venimos verdad el que está más cerca de nosotros en mi esposa en la madrugada fueron a cual fueron mi amor ahí se pone muy bueno pero ahorita de estar lleno ya ahorita de estar lleno esta época es para aprovechar ver especiales porque pues hay buenos ofertas mi esposa imagínense durante los días siempre a veces ella se compra cositas de de 5 de 6 de 10 dólares cosas que valen bastante imagínense ahorita para estas épocas ella yo vi que traía muchas cosas y buenas baratas aprovechó aprovechó verdad en este tiempo y pues gracias a dios dice que ya ya le falta como cuántos regalos te faltan amigo ya tiene mi regalo dice y yo no sé yo ni sé que le voy a regalar yo a mi esposa pero lo que sí sé que sí le voy a dar un buen regalito ahí este estamos pensando imagínense o sea que ya casi terminó de de comprar sus regalos aprovechó y pues yo ni siquiera nadie le he comprado tengo que comprarles a mis hijas con mi sobrinito amé en maryland y pues para aprovechar también comprarnos algo nosotros guerrero porque trabajamos duro todo el año si te compras a las botas se compren las botas bien bonitas son bien bonitas sí 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 están baratas porque no son caras valen más de 200 dólares ya le costaron baratas pero bueno espero que ustedes hayan aprovechado estas épocas hayan aprovechado los especiales si tú vives en eeuu de así vives en otro país yo sé que en otros países es bien diferente y este y pues se la pasa más difícil uno verdad y pues a todos mis guerreros que están luchando verdad en en alguna lucha enfermedad lo que sea siguen adelante como 30 minutos no les dije verdad me quedé dormida como los 30 minutos en todo la noche ya mi esposa dice que no ha dormido nada me quitó la inspiración ya casi iba a llorar ya iba a tirar un discurso a todos los que están pasando por no necesidad saben que yo he pasado muchas cosas ustedes se han dado cuenta en mis vídeos ustedes pueden darse cuenta como yo he luchado con esta enfermedad y pues gracias a dios estoy saliendo poco a poco poco a poco porque esto no es una carrera de verdad no es una carrera ni una maratón a ver quién gana ni nada eso pero yo ya voy a salir de todo esto queda algo ahí que me está afectando pero ya voy a estar bien ya voy a estar bien y ustedes van a ver en los vídeos guerreros pero bueno ya no lo voy a aburrir mejor nos miramos a rasito hola mis guerreros pues les vamos a enseñar lo que agarramos ah voy a empezar ya voy a empezar con mis botas creo que ya las se les había enseñado bien así les voy a enseñar lo mejor ok mamá están bonitas mis botas están en especial valían $19.99 y valen $80 imagínense $80 dólares y vienen $19 en la cámara ok soy Betita me agarre estos pantalones miren eran $6.99 y creo que tenían otro descuento me venían a salir como $3 dólares wow mira estos zapatos casi regalados valen $47 dólares y tenían otro descuento mhm para los girls aquí está otra miren nice y las agarramos unas camisitas cada uno mhm miren aquí están una panada libre es como un chocolate caliente y tiene aquí los mhm está bonito y les compramos otros el suéter que andamos a llenar el de hoy el de hoy lo agarre también suéter de uno cada uno ajá aquí está el de Betita y mi esposo les agarró sus dos pantalones estos valían $10 $10 dólares los pantalones y valen $40 dólares y ahí está el otro $10 dólares cada pantalón y mi esposo lo compró para que vayan a la escuela mochilos miren si ese para Natalita este es de Natalie que valían $10 dólares y el de Quibetita miren ya y es todo es todo guerreros mi esposo fue en la mañana pero se compró yo ando estrenando un suéter que me compró de cap y mi niña andaba estrenando un suétercito eso también me las compré ahorita para las salas ahorita si valían $5 dólares $5 dólares para navidad a él le gusta a mi me gustan así guerreros para ahorita ahorita que haga el vlog más ahorita en diciembre todos los días todos los días vamos a grabar yo sé que estos días pues he estado a veces con todos los días a veces no pero todos los días vamos a grabar ok tiene el espíritu navideño si a mi me encanta si ustedes saben acá no mis papás respetamos porque vivimos con ellos no adornan para navidad verdad pero nosotros cuando tengamos nuestro propio apartamento nosotros vamos a adornar vamos a poner arbolito vamos a poner de todo porque a mi me gusta a mi me gusta vestirme ponerme miren todo de navidad así que ya van a ver primero adiós pronto voy a tener mi apartamento pronto ustedes van a estar con nosotros uy mi amor ahí viene mi mami pero estoy aquí para mí no vamos a grabar ¡Suscríbete al canal!